El es Sergio Andrés Arevalo, auxiliar de trabajo seguro en alturas, un hombre responsable, disciplinado, creativo y la mano derecha de Francisco Castro, su entrenador. La labor que hago es instruir, capacitar en transmitir esa información durante este tiempo que he llevado en ese cargo, en ese rol como tal, en ese centro de entrenamiento y esa información que me ha transmitido el entrenador y ese conocimiento que he tenido a los diferentes compañeros de aquí de Consol, de la constructora. Sergio realizó su práctica profesional en el SENA y desde hace un año forma parte del área de seguridad y salud en el trabajo de Consol. Hay una historia muy importante con Sergio. Cuando empezamos el proyecto tenía dos auxiliares y el ingeniero, el director, el gerente, Carlos Cortés, me dice, le van a llegar los dos auxiliares. Yo le hice la entrevista a los dos auxiliares, le hice mi entrevista, etc. Cuando ya terminé la entrevista me llegó Sergio. Y le pregunto a usted, no, a mí también me mandaron para acá, para altura. No, pero es que la orden es que tengo apenas dos auxiliares, usted ya sería el tercero. Y empezamos la formación. En el proceso, los dos de los tres me quedé con Sergio. Garantizar la seguridad de sus compañeros en la Torre de Alturas, transmitir confianza y los conocimientos necesarios para llevar a cabo esta actividad es lo más importante para Sergio. Por eso su frase, siempre ojos y mente en la tarea, es fundamental para él. Siempre ojo y mente en la tarea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al principio ellos a llegar al centro de entrenamiento, siempre les transmito esa confianza. Algo de que, por ejemplo, yo les digo, listo, lo voy a hacer, lo ven a hacer y luego lo hacen ustedes. La disciplina de Sergio, su vocación de enseñanza y la forma como desempeña su trabajo se reflejan en la prevención de accidentes durante la formación de los integrantes de Consol. Ha ido evolucionando y tiene la satisfacción, igual que Francisco, de haber entrenado cerca de 3.000 personas entre sus contratistas e integrantes y haber transmitido ese conocimiento. Y gracias a la labor de Sergio, hemos logrado que ninguna de esas 3.000 personas haya sufrido un accidente de trabajos en altura. Gracias a Consol, Sergio ha ido evolucionando en su cargo. Ha descubierto capacidades que no sabía que tenía. Quiere terminar su carrera profesional y capacitarse en temas de seguridad y rescate. Capacitarme en todo lo que sea de seguridad. Seguridad, primer auxilio, ya tengo primer auxilio. Rescate acuático, o sea, todo lo que está encaminado en una misma línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!